Bailamos Llorando de dolor Le di mi corazón Ella se lo llevó Vengo el corazón Desecho del dolor Porque te burlaste Si eras mi ilusión Llorando me dejó Llorando de dolor Porque, porque, le di mi corazón Ella se fue Ella se lo llevó Y con locomoción La cumbia machina Se fue, se fue Llorando me dejó Sin su querer Llorando de dolor Porque, porque, le di mi corazón Y yo se fue Ella se lo llevó Vengo el corazón Desecho del dolor Porque, porque, porque se burlaste Y eras mi ilusión Se fue, se fue Llorando me dejó Sin su querer Llorando de dolor Porque, porque, le di mi corazón Ella se fue Ella se lo llevó Llorando me dejó Llorando de dolor Le di mi corazón Ella se lo llevó Llorando me dejó Llorando de dolor Le di mi corazón Ella se lo llevó